Más información en el canal de la Gamer ¡Humar! ¡Vigilen el cielo! ¡La ropa en el mapa! ¡F***! Recompensa del pase de bat... ¡Uyyy! Desbloqueé algo del pase... ¡Yo! ¡Bro! ¡What the high! Es la misma skin... O sea, ha revivido... El kit de las Orgare... Creo que no es el kit de las Orgare. O si, o si, Holger 26 Quinto de conversión, Jack Burnout Cadencia de disparo, reducción de daño, velocidad de bala, daño a extremidades Añade una función de disparo adverso que aumenta la cadencia de disparo del arma al máximo Pero reduce la precisión ya que el cañón se sobrecalienta What the fuck is this shit? Está sacando fuego, bro What the fuck? Bueno, pero es lo mismo, es igual que tengo que recargar Si tuviese balas infinitas, ok, pero... Ah, no le puedo poner ni boca de cañón ni cañón Ah, bueno, vamos feo Yo creo que me la voy a hacer para tag stand, soiste Ah, le puedo... Ok, entre más dispare, más se mueve What the fuck? Soldado enemigo acercándose Dios mío, esto dispara muy rápido Borrahan, escuchate, escuchate, escuchate ¿Por qué dispara tan rápido la Holger, verdad? Loco, si entre más dispare, más se descontrola Tío, como otras armas Como la... Como yo, entre más te veo, más me descontrola Qué ajo, tío Se subieron la movilidad No, oye ¿Le bañaron? Ah, no, le bajaron Le bañaron ¿Esto qué lobby es esta, por Dios? Miami me lo confirmó Este rico me lo regaló Madre mía, vaya tryhard No sé, a mí esta del suelo me va increíble Bien hecho Lo siento, bebé Cómo, cómo, cómo Y está explotado, bro Qué virga con la Holger Es una locura este Holger, su fusil de Goat Mata rápido Explotó a un tipo Lo que pasa es que entre más dispara y más se mueve Entonces la idea es matar al tipo rápido Tipo con poquitas barras Exacto Están ahí espiando, la virga ¿Qué hago con el helicóptero este que te quiero? Le meto un nipazo al helicóptero, tú tranquilo ¿Te ha tocado? Muerto Lo estaba protegiendo la hélice del helicóptero Me imagino que a la Holger le baja el daño, ¿no? No le baja, le baja el daño a la cabeza solamente Por eso, bro, está roto Y dice que se sobrecalienta, pero no O sea, se sobrecalienta el cañón Pero el arma no deja de disparar Sí, ¿no te acuerdas que fue modo y todo lo pasó? Dios mío Dios mío Pero esto está explotando Yo no sé qué me dijo que el kit era malo Sí, pero me mintió totalmente Sube por escalera, está subiendo por escalera Sube 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 por escalera, tío Bro, el tipo saltó Detrás de mí otro que eso, detrás de mí Es muy malo Muerto Muerto Remata la remata, la remata, la remata Se le ha disparado por detrás, bro Se le ve la cabeza al pibe Borraja Borraja, están súper campeando estos tipos, bro Ha batido uno Ah, están ¡No, mierda! Déjame rematar Fuck, te lo ha rematado Tú siempre déjame rematarle que tengo que subir Está subiendo, está cayendo, ¿no? Ya, ya, le meto, le meto ¡Dame una bala! ¡Oh! ¡No, toma una bala! Muerto Loco, está muy bueno aquí ¡No, pase! ¡Vale, vale! ¡Ale, verga! ¡Se me tiró todo! ¡Oh! ¡Uh! ¡Mierda ese tío! Literal, no para de recargar eso Dispara y recargar, dispara y recargar ¡Eh, yeh, yeh! ¡Hackeo, güey! ¡Ven, compra pinche! ¡Baja, compra! ¡Media! ¡Uh! ¡Pero mete, eh! ¡Mete, mete! ¡Tengo la mano nueva! ¡Ahí se de f***, güey! ¡Sí, ya lo quebré! ¿Sí? ¿Está bien, no? ¡No tengo para acá esta! ¡A la verdad, venga! ¡Buena, baja! ¡No, me precié! ¡Todo eso, me precié! ¡Todo eso, me precié! ¡A cazar! ¡Baja confirmada! ¡Va viviendo! ¡Boro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Literal! ¿Qué es esto, man? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Fua! Abatido, me falta uno Que no te mate Te río ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué es eso, tío? ¡Vete a tirar un poco de chis! ¡No! 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 ¡Con 46 chis que llevábamos! ¡Borraja! ¡Esos tipos estaban... Estaban defendiendo el baño este! ¡No! ¡Sí, sí, 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 eh! ¡Rrrr! ¡Equipo acaba de hacer... ¡Rrrr! ¡Telón! 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 ¡No! 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 ¡Es que es una bala! Llega otro a menos de... ¡No! ¡No! ¡Es una bala! ¡Es que te toquen! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Vení! ¡No te tengo mascaras! ¡Tocame! 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 ¡No te puedo tocar! ¿Cómo es que te tome que te tome? ¿O no te puedo tocar? Hay una tienda aquí arriba ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? La cambiaron Pero la tienda que solía estar abajo así Ahora está full arriba Déjame rematarlo Perdón, bro, es que suele estar papeada Hostia, ¿ya no entiendes la piscina? Literal, literal Ahora está atrás, ¿sí la viste? ¿Y está entiendo, bro? ¿What the fuck? Tío, la cabeza que tiene que sale de allá ¡Ha tocado! ¡Ha tocado! ¡Una bala! Sí, sí, sí Bro, hay tres, hay tres Maté a uno, maté a uno, maté a uno La galera No, shit ¿Cómo me mató? Bro, me mató de un acuchillazo ¿Qué hablas? ¿Acuchillazo? ¿Acuchillada? Una acuchillazo ¿Qué es esto, por Dios? Enemí A mí me gustaría inmolarme He muerto Joven Te lo mato, que eso, tranquilo Que estoy aquí ¡Joder! ¿Quieres dejar de explotarme cosas que vengan del aire, tío? A mí Es su compa Aquí está, ya la ve No, pero ve, 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 ve Me queda un helicóptero y algo ¡No tengo balas! Salta, 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 salta ¡No, bro! Tenía la mira en frente del tipo Y no tenía balas en el sniper Le iba a dar un headshot Y va a ser el mejor clip de la historia Te lo juro Y me agarró a mi holger ¿Qué le pasa? Y mi sniper también, ¿no? Tengo uno por la izquierda Aquí tengo uno Dentro, dentro Explota, diña Guay, se revienta mucho Sí revienta, bro Sí revienta Se revienta mucho, bro Dios santo A ver cómo lo mató ¡Trickshot! ¡Trickshot! ¡No! ¡Las kilkan, las kilkan! ¡Eeeeh! ¡Se ha robado! ¡Pas donde es guay! ¡Pas donde es guay! Me gusta que salga sin hit ¡Nos vemos! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!